Llegamos a este punto y fue aquí cuando el fuego alcanzó la cima de esta colina, al oeste de nosotros. Podíamos oír los estruendos y de repente pareció que el humo negro se convirtió en llamas y teníamos una pared de fuego tan alta como podíamos ver el cielo, que cubrió casi toda nuestra vista. Venía tan rápido que ni pensamos que podíamos escapar y si nos demoramos un poco más, estábamos en peligro de no poder meternos dentro de nuestros refugios. Yo grité, saquen sus refugios. Y ellos sacaron sus refugios de sus mochilas y los llevaron en sus manos. Y los habían sacado de la bolsa plástica e iban corriendo con en sus manos. Sabíamos que el fuego iba a estar sobre nosotros en solo segundos. El representante de la brigada del estado de corrección de Perryville, Dave Latour, y diez miembros quedaron atrapados en el incendio de Dude, cerca de Payson, Arizona, en junio de 1990. Dave y otros cuatro sobrevivieron al entrampamiento. Seis de sus colegas perecieron en el incendio. El refugio de protección ha sido equipo obligatorio para los combatientes de incendios forestales desde 1971. Desde ese tiempo, los refugios han salvado cientos de vidas y han prevenido innumerables quemaduras graves. Si se está atrapado en un incendio forestal, los refugios se usan para brindar algo de protección en contra del calor del fuego y del humo. El nuevo refugio de protección ofrece ahora una mejor protección en contra del calor radiante y del calor convectivo. Este video le ayudará a aprender cómo usar este nuevo refugio. Lo que usted verá en este video le podrá parecer conocido, ya que la mayoría de la orientación para usar el refugio nuevo no ha sido cambiada. Las historias relacionadas con los combatientes de incendios quienes sobrevivieron los entrampamientos usando el refugio antiguo aún pueden servir a los combatientes para aprender cómo usar el nuevo refugio. Primero, revisemos los dos tipos más importantes de calor con los que un refugio de protección se puede encontrar. El calor radiante viaja a través del espacio, sin calentar el espacio en sí mismo. Se convierte en calor cuando entra en contacto con una superficie más fría. Cuando usted se para en el sol, el calor radiante del sol calienta su piel, y cuando usted se para cerca de una fogata, siente el calor radiante de las llamas. El calor convectivo requiere movimiento del aire. Imagínese como una ráfaga de aire caliente. Cuando las llamas o gases se mueven desplazándose a una superficie, las moléculas de aire caliente transfieren su calor a esa superficie. Entre más alta la temperatura y más rápido el movimiento del aire, mayor será el calor convectivo. El nuevo refugio de protección atrapa aire que se puede respirar y refleja el calor radiante. Su forma le permite a usted tenderse con la cara contra el suelo. Este protege la parte de abajo de su cuerpo y le permite respirar el aire fresco que está cerca del suelo. El nuevo refugio tiene dos capas. La parte de afuera es de hojuela de aluminio unido a tela de fibra de vidrio. El papel plateado refleja el calor radiante y la tela de fibra de vidrio reduce el paso del calor hacia dentro del refugio. La capa de adentro de hojuela de aluminio laminado con fibra de vidrio previene el calor de volver a radiar a la persona dentro del refugio. Cuando estas capas son cocidas juntas, se crea un espacio de aire que ofrece un mayor aislamiento. El papel plateado refleja cerca del 95% del calor radiante de afuera y solo 5% es absorbido dentro del material del refugio. Así la temperatura del material se eleva lentamente, pero el calor convectivo se absorbe rápidamente en el material del refugio. Si la temperatura del material alcanza los 500 grados Fahrenheit, la goma que une el papel plateado y la tela comienzan a despegarse. Las capas se pueden despegar, permitiendo que el papel plateado se doble por los vientos turbulentos. Sin el papel plateado, el refugio pierde la mayoría de su habilidad para reflejar el calor radiante. El material de tela de fibra de vidrio reducirá la transferencia, pero el refugio ofrecerá menos protección que cuando el papel de aluminio estaba todavía en su lugar. El nuevo refugio provee significativamente mejor protección para el calor convectivo, pero el contacto con las llamas reduce la protección que éste puede proveer. El lado derecho de mi refugio se despegó y el papel de aluminio se dobló hacia el lado izquierdo. Todavía había una gran cantidad de calor radiante saliendo de las áreas de alrededor y el viento dio vuelta el refugio hacia atrás regresándolo a su lugar. Era como si alguien hubiera cerrado la puerta del horno. Era como pararse justo enfrente y cerrar la puerta del horno. La diferencia de calor radiante que hizo ese pequeño pedazo de papel aluminio fue absolutamente asombroso. Desplegar el refugio de protección es su último recurso. Si usted parece estar atrapado, trate de escapar primero. Usted siempre debería saber la ubicación de sus zonas de seguridad y las rutas de escape. Recuerde, en una verdadera zona de seguridad, usted no necesita un refugio para protegerse del calor y del humo. Llevar un refugio de protección nunca debería ser considerado una alternativa para combatir los incendios con seguridad. Si usted está considerando o le piden que realice una tarea riesgosa porque tiene un refugio de protección, es su obligación insistir que se cambien los planes. El nuevo refugio es aún el último recurso y no puede garantizarle la sobrevivencia. La primera prioridad que usted debe tener en un entrampamiento es proteger sus pulmones y vías respiratorias. La mayoría de los combatientes que perecen en los incendios mueren por lesiones a las vías respiratorias causadas por el calor y no por quemaduras externas. Una respiración de gases caliente puede dañar sus pulmones y llevarlo a asfixiarse. Si el entrampamiento es inminente, usted debe decidir rápidamente si tiene tiempo para escapar. Usted deberá reconocer cuándo es su única opción para desplegar su refugio. Busque por áreas de despliegue mientras avanza. Si no puede encontrar una zona de seguridad, no pase a través de un área de despliegue efectivo solamente para quedar atrapado en un área más peligrosa. Si está supervisando a otros, dé instrucciones claras y asegúrese que ellos las entiendan. El tiempo es crítico durante el escape. Tan pronto como usted se dé cuenta que su escape puede estar comprometido, deje su equipo. Tome el refugio consigo. Lleve su herramienta. Deje mochilas, motosierras y cualquier cosa que pueda reducir su velocidad. Algunos combatientes de incendios murieron llevando su equipo mientras trataban de escapar de un incendio. Usted se puede mover hasta un 30% más rápido sin su equipo. Esto puede significar simplemente la diferencia entre la vida y la muerte. Bote las señales luminosas. Ellos son los elementos más peligrosos que puede llevar. Arden a los 375 grados Fahrenheit, una temperatura común en las condiciones de escape. Las señales luminosas se encienden inicialmente a los 3000 grados Fahrenheit. Esto puede ser rápidamente mortal para una persona que está dentro de un refugio. Deshaciéndose de su mochila puede hacerle más fácil el despliegue de su refugio. Los refugios pueden enredarse las mochilas durante el despliegue, sobre todo bajo condiciones de viento. Si tiene un protector de cara y cuello, úselo, pero recuerde que no le protegerá las vías respiratorias de los gases calientes. Los terrenos que hacen un despliegue efectivo no han cambiado. Usted aún debe encontrar un sitio donde el calor y especialmente el contacto con las llamas sea mínimo. Practique evaluando sitios de despliegue, así usted podrá reconocerlos rápidamente bajo estrés. Identifique efectivamente los sitios cuando esté en la línea del fuego, así sabrá dónde están antes que necesite uno. Revisemos algunos posibles sitios de despliegue. Esta es una chimenea. Las chimeneas son uno de los peores lugares para desplegar un refugio de protección porque ellos concentran llamas y gases calientes que pueden dañar rápidamente su refugio. Los puertos también concentran el calor. Además son lugares peligrosos para desplegar. Un arroyo ancho como este puede funcionar, pero los angostos como este pueden concentrar gases calientes. Un camino que cruza un declive puede servir, ya que las llamas se elevan hacia arriba del declive y tienden a evitar el camino. No desplieguen la mitad del camino si es que existe la posibilidad que vehículos pasen por él. Otro lugar efectivo para desplegar puede ser sobre rocas grandes, pero deben estar lejos de arbustos y árboles y además estar sin escombros entre las piedras. Puede que sea difícil sellar las puntas del refugio completo sobre un montón de rocas, pero las rocas en declive a veces ofrecen el área más amplia y puede ser la mejor opción para desplegar. El pasto corto, esparcido como este, puede funcionar porque las llamas serán de baja intensidad y pasarán rápidamente, pero los pastos altos pueden producir llamas altas que pueden dañar rápidamente al refugio. Debería evitarse cualquier concentración de combustible, ya sea un montón de escombros, un grupo de mochilas de los combatientes de incendios o suministros. Deberían evitarse también la madera gruesa o arbustos, ya que es probable que se contacten con las llamas en esas áreas. Objetos tales como rocas grandes o incluso estructuras pueden actuar como barreras para el calor, pero si los objetos se encienden por sí mismos, puede ser que usted tenga que moverse. Demostraciones de prueba muestran que las llamas pueden concentrarse debajo de los vehículos que están en su paso. No despliegue debajo de su vehículo. No despliegue en un área donde las rocas o troncos podrían rodar hacia usted o donde ramas podrían caer encima suyo. La cima de un cerro es recomendable porque las llamas y los gases calientes tienden a elevarse por encima del cerro. La intensidad del fuego usualmente baja cuando el fuego alcanza la cima, pero debe estar alerta a la posibilidad de chispas volantes y de correr hacia arriba del lado opuesto del cerro. Una abertura amplia o hecha por el hombre puede ser un buen sitio de despliegue dependiendo de su tamaño y del comportamiento del fuego. Áreas que ya se quemaron funcionan bien también, siempre y cuando estén completamente negras. Si un área puede quemarse nuevamente, puede ser que no sirva como sitio de despliegue. El área debe estar fría. Las áreas con combustibles superficiales pueden enfriarse en pocos minutos luego de quemarse. En cambio, las áreas con combustibles pesados pueden permanecer caliente por horas. Su refugio de protección debe estar accesible inmediatamente. Llévelo en el estuche para el refugio de protección en posición vertical si lo carga a su lado u horizontalmente debajo de su mochila. El refugio puede además ser llevado en posición horizontal en el bolsillo del refugio de protección que tiene en algunas mochilas o en una guarnición de pecho que es el preferido por algunos operadores de máquinas y de equipo pesado. Nunca lleve su refugio dentro del compartimiento principal de su mochila. Si usted está con su brigada, su supervisor le dirá cuándo y dónde desplegar su refugio de protección. Si usted no está en una brigada, confíe en su propio juicio. Si usted está atrapado, no retrase su despliegue. Prepárese para lo peor. Luego de remover el refugio de su estuche, aviente su mochila y cualquier objeto inflamable, como señales luminosas o gasolina, lejos de las áreas de despliegue. No las deje cerca de otros quienes están desplegando sus refugios. Jale el anillo rojo para sacar el plástico del refugio. Jale las manijas que extienden el refugio doblado. Las manijas están marcadas. Mano derecha en rojo y mano izquierda en negro. Agarrando las manijas correctas avanzará más rápido en su despliegue. Sacuda el refugio. Sujételo firme para evitar perder el refugio con los vientos fuertes. Tiéndase con la cara hacia abajo. Así sus pies estarán en dirección hacia las llamas. La orilla más cercana al fuego será la más caliente del refugio. Mantenga su cabeza y vías respiratorias lejos de esas altas temperaturas. Las correas para sujetar el refugio están cocidas a los paneles del suelo. Tan pronto como esté dentro de su refugio, pase sus manos a través de las correas hasta sus codos. Antes que llegue el fuego, es crítico que usted esté en el suelo, dentro de su refugio. Cuando esté en el suelo, empuje a los lados del refugio hacia afuera. Así aumenta el volumen de este lo más que puede. El aire entre usted y los lados del refugio es el aislamiento perfecto. Asegúrese que el refugio esté completamente estirado y que no esté arrugado en la parte de abajo cuando usted despliegue. No ruede dentro del refugio. Le puede llevar a quemaduras graves. Mantenga su nariz y boca contra el suelo. La temperatura fuera del suelo es dramáticamente más alta que la de la superficie. Use guantes dentro del refugio. Sin ellos se puede quemar las manos y puede no ser capaz de sostener el refugio hacia abajo. Use un casco para proteger su cabeza de las quemaduras. Y si tiene un protector de cara y cuello, póngalo en su lugar. Si tiene una radio, manténgalo en el refugio con usted. Así se puede comunicar durante y después del entrampamiento. Siempre beba mucho líquido cuando esté combatiendo en un incendio. Su cuerpo puede resistir las altas temperaturas más efectivamente si está bien hidratado. No moje su ropa o pañuelo. La ropa mojada conduce el calor hacia la piel más rápido que la ropa seca, haciendo las quemaduras más probables. Además, aumenta la humedad. La humedad puede causar más daño a las vías respiratorias que el aire seco a la misma temperatura. La mejor forma de usar su agua es bebiéndola. Si tiene tiempo, excave un área de por lo menos cuatro por ocho pies hacia el suelo mineral para disminuir el contacto de las llamas con el refugio. Aunque el nuevo refugio ofrece una mejor protección hacia las llamas directas, es probable sobrevivir si se evita el contacto con las llamas. Si usted está dominado por el calor extremo o las llamas que quedan a ras del suelo, es casi seguro que la muerte le puede encontrar si le encuentra de pie o arrodillándose hacia frente del fuego. Termine el despliegue de su refugio desde el suelo. El refugio nuevo es más pequeño que el refugio antiguo. Este está diseñado para una persona. Compartirlo aumenta grandemente los riesgos de daños. Si lo obligan a compartirlo, ambas personas deberían tener sus cabezas lejos del fuego proveniente. Si usted está en un grupo, desplieguen sus refugios juntos. Cuando los refugios están juntos, pueden proveer mayor protección del calor radiante y estando cerca, mejore las comunicaciones entre los individuos. Estaban dándose ánimo el uno al otro y diciendo, somos de Perryville, somos fuertes, lo vamos a hacer, vamos a pasar esta prueba. Y esto cambió instantáneamente cuando el frente nos golpeó. Los vientos excedían probablemente las 70 millas por hora. El sentimiento de poder que tenías alrededor tuyo, la liberación de energía que teníamos alrededor de nosotros, era absolutamente increíble. Una vez que usted esté en su refugio, debe concentrarse en dos cosas. Debe comprometerse a estar dentro del refugio boca abajo, sin importar lo que pase, y proteger sus pulmones y vías respiratorias, manteniendo su boca tan cerrada contra el suelo como sea posible. No importa cuán mal se ponga dentro del refugio, las cosas estarán mucho peor afuera. Si le da pánico y deja el refugio o respira una vez los gases calientes, le puede llevar a una asfixia o muerte. Creo que probablemente por un periodo de tres a cinco minutos estuve absolutamente seguro que este era el final, que iba a morir, que no iba a sobrevivir. No había ninguna duda en mi cabeza, era absolutamente cuestión de cuándo. Y recuerdo pensar muy claramente en ese segundo. Quizás debería aguantarme y hacer que esto dure una hora más, o el tiempo que me tomen morir. O quizás, quizás debería salir del refugio, pararme y respirar profundo y terminar con esto de una vez. En ese momento, comencé a pensar en mi familia. Tenía mi esposa y mis hijas, mis dos hijas. Y recuerdo pensar que necesito hacer todo lo posible para llegar a casa y verlas. Y esto fue lo que realmente me mantuvo dentro del refugio. No importa cuán asustado se sienta, no debe darle pánico. Debe esforzarse para mantenerse bajo control, para mantener su cara contra el suelo y quedarse en su refugio. Para mantenerse en calma, concéntrese en su familia o amigos, o en un símbolo religioso que tenga significado para usted. Algunas personas creen que repitiendo una frase o canto puede ayudarle a mantenerse en control. Para ayudar a que otros se calmen, hable de ida y vuelta, ya sea gritando o por radio. Pero no deje su refugio, aun cuando alguien no responda a sus gritos. Fue extremadamente doloroso. Las cosas que pasaban por mi mente eran, me voy a morir, esto me va a matar. O que te has quemado al punto de no ser capaz de usar las piernas ni los brazos de nuevo, cuando en realidad fueran quemaduras en tercer grado. Pero al final me pude recuperar completamente de aquello. Creo que es muy importante que la gente sepa cómo esta experiencia puede ser para ellos. Que ellos pueden creer que van a morir, que pueden creer que se van a quemar a muerte, cuando en realidad sobrevivirás a mucho más que esto. Pero la mayor esperanza que tienen es quedándose dentro del refugio y protegiéndose a sí mismos, sin importar lo que escuchan. Vean o sientan. Ellos tienen que hacer un compromiso absoluto para estar dentro del refugio si es que quieren ir a casa. Permanezca dentro de su refugio hasta que las llamas del frente hayan pasado y la temperatura se haya enfriado. Los entrampamientos varían de 10 a 90 minutos de duración. Muchos sobrevivientes de entrampamientos han dicho que les ha llegado más de una llama del frente, así que tenga extrema precaución. Algunos combatientes de incendios murieron cuando salieron de sus refugios muy pronto. Cuando deje su refugio, asegúrese que su supervisor sepa que ocurrió el despliegue. Deje su refugio y cualquier equipo en el lugar si lo puede hacer de manera segura. Juntos podemos mejorar la seguridad del combatiente de incendios si aprendemos lo máximo que podemos de cada despliegue de refugio. Los segundos son críticos. El entrenamiento repetitivo es vital para asegurar despliegues rápidos y reacciones apropiadas en situaciones de emergencia. Cada año, cada combatiente de incendios debería repetir el entrenamiento del refugio de protección. Practique cada uno de los pasos hasta que dejar su equipo para desplegar su refugio sea hecho automáticamente. Los combatientes que han estado en entrampamientos han dicho que han actuado calmados cuando han hecho algo que ya estaban entrenados para hacer. Realizando una tarea que es conocida, puede ayudar a los combatientes a evitar el pánico y los puede guiar a desplegar sus refugios efectivamente. Los refugios de ensayo, ahora hechos de un plástico verde, pueden ser rehusados muchas veces. Siempre entrene usando guantes, un casco y un protector de cara y cuello si es que tiene uno. Practique desplegando su refugio bajo los seis siguientes escenarios. 1. Practique un despliegue estándar. Primero despeje un área de cuatro por ocho pies hasta el suelo mineral. Algunos combatientes de incendio han encontrado que la forma más fácil de desplegar el refugio nuevo es pisándolo, sentándose en el refugio y luego rodando dentro de él en posición boca abajo. 2. Practique mirando las manijas y agárralas con las manos correctas antes de sacudirlo. 3. Practique el despliegue de su refugio desde el suelo, abriendo el refugio y jalándolo hacia usted. 4. Practique dejando su refugio y removiendo su refugio mientras escapa. 5. Practique desplegando su refugio con vientos fuertes. Los vientos fuertes son comunes en los entrampamientos. Algunas personas encuentran que es más fácil desplegarlo desde el suelo con viento. 5. Trate una variedad de técnicas de despliegue para encontrar la que funciona mejor para usted. Para simular un despliegue con viento fuerte, practique con uno o más ventiladores fuertes, tales como los ventiladores usados en los departamentos de incendios. Aprenda a tomar ventaja del viento para ayudarle a abrir y desplegar el refugio, pero asegúrese que sus pies quedan hacia la orientación de las llamas. 6. Mientras atienda su refugio, imagínese a sí mismo en el entrampamiento. Imagine el ruido, calor y miedo. Algunos combatientes han sufrido claustrofobia mientras están en el refugio. Pase suficiente tiempo dentro de su refugio para averiguar si usted es claustrofóbico. Si lo es, incremente gradualmente el tiempo que pasa dentro del refugio para ayudarle a adaptarse. Creo que bajo estas situaciones, cuando las cosas comienzan a empeorar, es cuando tú empiezas a responder de acuerdo al acondicionamiento o entrenamiento que has tenido. Y basado puramente en este instinto que has desarrollado. Así como amarrarte los zapatos, ya ni siquiera miras hacia abajo. Solo lo haces. Nunca mezcle los componentes de ensayo con los reales. Esto le podría llevar a alguien a que lleve el refugio de ensayo a la línea del fuego por error. Nunca ensayen el incendio. Esto es extremadamente peligroso y pone en riesgo la vida de los combatientes. Nadie en este video ha sido expuesto a un incendio real mientras está dentro del refugio de protección. Todas las escenas que usted ha visto han sido simulaciones. El uso y descase del refugio de protección puede reducir su habilidad para proteger. El cuidado de este es simple. Siempre guarde el refugio en su bolsa blanca de vinilo. Evite agitarlo bruscamente. No lo apoye sobre otros objetos cuando esté usando el refugio y no use el refugio como almohada. No cargue objetos pesados encima del refugio y mantenga el refugio fuera de objetos que puedan perforarlo. Asegúrese de inspeccionar el refugio de protección cuando lo reciba y cada dos semanas durante la temporada de incendios. Inspeccione la bolsa de vinilo para asegurarse que la tira de abertura rápida no esté rota y que los dos anillos para tirar estén intactos. Mire a través de la bolsa de vinilo para buscar signos de desgaste. No abra la bolsa de vinilo. Remueva el refugio del servicio si ve desgaste extensivo en las orillas o si las partículas de aluminio han cambiado de color de la bolsa clara de vinilo a un color gris oscuro o si hay escombros en el fondo de la bolsa. Para cerrar, revisemos los puntos principales. El nuevo refugio de protección provee de mejor defensa en contra del calor radiante y convectivo. El llevar el refugio para el fuego no es una excusa para tomar riesgos mayores en la línea del fuego. Tan pronto como usted se dé cuenta que su escape puede estar comprometido, deje su equipo. Tome su refugio de protección y su herramienta, pero deje todos los objetos inflamables peligrosos que pueden detener su escape. Siempre despliegue el refugio de protección, así se minimiza el contacto con las llamas. Una vez que abra su refugio de protección, quédese dentro. Las condiciones fuera del refugio serán mucho peor que las de adentro. Y practique con su nuevo refugio de protección, como si su vida dependiera de ella. Siendo un combatiente, su mayor prioridad es estar fuera de las situaciones que puedan guiarle al entrampamiento. El refugio nuevo de protección ofrece un mejor resguardo en contra del calor radiante y las llamas, pero como su antecesor, todavía es el último recurso. Tú nunca sabes si ese helicóptero no va a poder llegar al aeropuerto o si tu camión va a tener un neumático desinflado. Si el camino por el que caminas no es el sendero correcto y te encontrarás en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. No existe la comunicación y alguien está combatiendo el lado incorrecto de la línea del fuego y tú estás en el lugar incorrecto. Puedes ser el mejor combatiente del mundo y quizás algo pasará donde tendrás que usar el refugio. Y por eso estoy aquí hablándote de esto. Música Música Música